Pero bueno, no hay discusión de que tenemos a Lilia Lemoyne ahora en línea. Hola Lilia Nicoy, buen día. Sí, hola, ¿cómo estás? Se cortó. Sí, no pasa nada. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trae la campaña electoral? Y contame qué estás... Bueno, tu experiencia, pues tu primera experiencia en la política, si querés, ahora como candidata. Bueno, no realmente. No realmente, es mi tercera campaña. Ah, bueno. Ahora estoy contenta porque llenamos el Movistar Arena, quedó gente afuera, más allá de las expectativas que yo misma tenía. Y yo me metí en la política en 2019 con Spert, y ahí aprendí todo lo basura que es la política. Ah, la política, no Spert, ya me asustaba. Todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la política lo aprendiste en la primera campaña. Lo aprendí en la primera campaña porque aparte entré como comunicación estratégica, terminé como candidata, vi cómo se arman las listas, y la verdad que vi, o sea, era una campaña en broma, ¿no? Que todo el mundo me decía, Lilia, ¿no te das cuenta? Que se están perdiendo el diario del Verdi, pero esto es una joda, que Spert no quiere ser presidente. Y yo, no, no, si quiere, si quiere, es un hombre de mucho carácter. No, sí, 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 yo reconvencida, ¿viste? Ah, mirá, mirá, mirá qué título me dejás. Tu conclusión a eso es que Spert no quiso ser presidente en ese momento. No, le chuparon huevo. No, 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 de hecho cerró acuerdos con la RETA en el 2019. Sí, sí, bueno, y ahora otra vez lo cerró con la RETA. Bueno, no, ahora lo confirmó públicamente, pero yo ya lo sabía de esa época, igual que mucha de la gente que había trabajado con él, por eso no le quedan amigos. Claro, bueno, esa fue... Y toda la gente que entró con él en el 2021 se fue con Javier. Claro, esa fue tu primera. La segunda fue entonces... La campaña a la diputación de Javier, donde yo no fui candidata, realmente no me interesaba ser candidata. Yo quería, o sea, en un principio me metí en política por Javier Milei, y el candidato que había iba a votar a Olmedo, porque era el candidato de Javier, al final... Ajá. Tuvo que bajar. Claro. Por la mafia de la política, y bueno, que estaba el Spert. Claro. Y bueno, yo ya militaba para el Partido Libertario, y lo que había. Y me hice amiga de Javier, y bueno. Y ahora, ¿qué cambió en vos para que ahora sí te interese ser, no sé si candidata, pero ser diputada, ¿no? Porque eso es lo interesante. ¿Diputada nacional? Sí. Bueno, por mi perfil, que es bastante alto. Sí, sería, te digo, muy interesante tenerte ahí adentro, muy interesante. Creo que sería divertido. Sí, claro. Yo tengo la piel muy gruesa, por muchas cosas que viví, por, o sea, tengo, o sea, a ver, desde el 2006 que la vengo sufriendo con la prensa, con vía pública, por distintas razones, ¿no? Entonces, no soy alguien que se ha amedrentado fácilmente, ¿no? Y yo creo que lo que más necesita el argentino es que, desde adentro del Congreso, se entere lo que hacen los políticos. No cuando se quedan dormidos, no cuando se quedan dormidos, que la verdad, después de ver las sesiones, los entiendo completamente, ¿eh? Sí, sí, totalmente. No sé si pasa por ahí, tal cual. Una perorata de cinco horas de un tema que no le importa a nadie, se quieren presentar, no hablan de nada importante. Y la verdad, la gente necesita saber en qué se gasta su dinero, en qué se malgasta su dinero. Ahora estoy tratando de que la gente sepa lo que se gasta en las campañas y cómo se roba. Ah, es impresionante. Con las boletas nomás. O sea, teniendo... Vos sabrís... Vos ves candidatos que miden un punto y frentes que tienen cinco listas. O sea, que se impriten cinco padrones para gente que mide dos puntos. Es por dar un ejemplo, ¿no? No quiero hablar de nadie en particular. No, pero están claras. Porque todos tienen derecho a participar. Pero ahora, otra pregunta, ¿por qué tenemos las PASO? Porque la puso el quellerismo en un momento que creyó que le convenía. Hasta ahora, siempre las PASO le vienen jugando en contra, pero sí. Bueno, ahora le juegan... Ahora, bueno, pero en realidad, si te fijás ahora, ¿a quién le sirve? A Juntos por el Cambio. Sí. ¿No te acordás cuando Cristina era presa? Que hubiera podido correr una interna abierta no obligatoria en cualquier caso, ¿no es cierto? Claro, pero... Claro, pero vos te acordás cuando Cristina iba a ir presa. Sí. ¿Y no fue? No. Bueno, negociaron las PASO. Claro. Está bien, Cristina no va... ¿Vos sabés lo que pasó con su... Su... El intento... ¿Y que intentó asesinarla? No. ¿Sabés por qué está preso? ¿Sabés Montiel? Sí. Por falsificación de documentos, no por intento de magnicidio. Ah, sí. Ahí te das cuenta del cívico que es la política. Sí, 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 sí. Nada, no sé. Bueno, y ayer se publicó un video donde se ve cómo está pactando Massa con Bullrich. Sí. Para hacerle los favores a la red. Entonces, video que no van a poder bajar de internet, o sea, lo empezamos a resubir y resubir, y va a seguir online, está en blockchain, lo van a tener que ver todos. Claro. Para que vean que realmente son la casta. Che... Y esta es nuestra misión, que la gente sepa qué es la política. Eso está clarísimo. ¿Y qué te pasa, Lilia, con la otra parte de la actividad legislativa? Porque el legislador hace básicamente tres cosas. Una representa, y en tu caso vas a representarnos en esta línea que traes, contándonos qué es lo que sucede, denunciando. También controla, que tiene que ver con eso, ¿no? Controla sobre todo al Ejecutivo. Pero también legisla, y tiene la facultad, los diputados y senadores, de presentar proyectos de ley. ¿Qué te pasa con eso? ¿Tenés algún proyecto que quieras presentar? ¿Vas por la línea de las derogaciones? Si uno mira lo que hizo... Yo voy por la línea de las derogaciones. Ok, Javier y Vicky no presentaron proyectos, pero esa es su filosofía. Entonces, contame vos. Yo voy por la línea de las derogaciones, voy por la línea de las derogaciones, aunque sí tengo un proyecto de ley, tengo dos proyectos de ley escritos. Que no voy a comentar, justamente porque hasta... Yo ya aprendí que los diputados se chorean los proyectos. Y por ahí vos no tenés banca como para presentarlo, pero otros sí. O te lo queman. Si vos presentás un proyecto que sabés que no va a pasar, lo quemás. Entonces, esperemos el momento apropiado. Ah, te lo roban para quemarlo. Yo he hablado de esto con Spert muchas veces en el aire, porque... Y él decía, bueno, si me roban las ideas, porque cuál es mi miedo en esta elección, que todos hablen de libertad, pero hablen de libertad y de bajar impuestos para después no hacerlo. Un poco lo que vos traés. Y él dice, bueno, no es que me roban las ideas. Es lo que él no planea hacer porque juega con Juntos por el Cambio. Lo dejan votar como él quiere porque saben que no cambia la ecuación, lo mismo es López Mursi. Pero si cambiaran la ecuación, tendría que votar distinto. Sí, de hecho, en elecciones peliagudas, los legisladores de Corte Liberal de Juntos por el Cambio se encolumnaron y votaron como hubo que votar. Entonces, eso es así, o como tenían que votar. Pero digo, no me podés tirar ni una pista de cuáles son los proyectos. Relacionados con los derechos de los hombres, por ejemplo. ¿Vos escuchás el taladro que yo estoy teniendo de la gente al lado que me imposibilita escucharte? No. Ah, qué suerte. No, pero tengo, pero por suerte yo tengo taladros en la puerta de mi casa porque están otra vez rompiendo la vereda. Ah, viste, estamos taladrando. Taladrado es literal, no hay un momento donde no puedo escucharte, por eso te tiro la pregunta y te trato de un poco entender la respuesta. Che, ¿qué perspectivas, habiendo cerrado como cerraron y corrido la campaña que corrieron, tienen respecto de los números ya de los tuyos propios y de Javier Milei? Yo no miro nada, el que mire es Javier. En el espacio, el que mire es Javier. Ok. Y vos ves que las encuestas son muy divergentes, pero el otro día, por ejemplo, estábamos en Devoto, en el shopping de Devoto, donde toda la gente estaba desesperada por sacarse una foto con Javier, por abrazarlo, por tocarlo, por saludarlo. Yo este año no soy la fotógrafa de campaña, el año 2021 sí. Lo fuiste, sí. Sí, y igual me gusta alejarme y escuchar lo que la gente dice, ¿no? Siempre tenés a alguno que va a ir y se saque una foto por chorulo, pero después ves, gente que dice, gente grande, gente joven, ¿está Javier? Claro. Mi presidente. Y salen desesperados, y quieren un abrazo, y quieren tocarlo, y quieren una foto, a veces darle la mano. Y en el salón, en la sala, a ver, en el patio de comida, estaba Giacobbe. Ajá. Y le pasamos por al lado, y yo digo, las medicinas que hace Giacobbe se condesirán con la realidad de nuestras caminatas, con lo que vemos en la calle, con cada taxista, con cada Uber, con cada kiosquero, con cada persona que hablo. Claro. El 80% lo vota Javier. Yo no entiendo. O sea que no estás de acuerdo con las encuestas, percibís otra cosa en la calle. Yo en la calle percibo otra cosa. Pero aún cuando vas sola, porque yo entiendo que si vos cursás la calle con Javier, bueno, vas generando un halo, pero cuando vas sola... Un juego de confirmación, claro, pero no. Yo desde 2019 tomé la misma costumbre de militar por mi cuenta y hablar con la gente, y a veces vas a hacer una tonta, che, vos sabés que a quién vas a votar. Y algunas personas empiezan tímidas porque no quieren una discusión política, y dicen, y son todos los mismos, estoy cansado. Claro. Y por ahí te dicen, y alguien tiene que que termine con la inflación, yo no me quiero del país. Pero bueno, eso es mi ley. Sí, mi ley. Bueno, sí, mi ley. Y a veces no se animen hasta que alguien dice, mi ley. Sí, mi ley. Así que bueno, tu teoría es que va a haber una traducción de ese fenómeno que está pasando en la calle. Hasta ahora lo que fuimos teniendo es que le está costando mucho, lo he charlado con él y con sus candidatos, le está costando mucho a Javier lo que se conoce, si querés, sociológicamente, como la transferencia o transmisión del carisma, ¿no? Que sus candidatos en elecciones, donde él no encabeza, se hicieran de sus votos. Aún cuando le fuera muy bien en la calle en esas provincias. Pero bueno, ahora va a estar él. El problema es que no tuvimos, Javier no tuvo candidatos prácticamente fuera de Trefinger y Martín Menem y, ¿cómo se llama? Y el candidato de Entre Ríos, no tuvo candidatos a gobernador. Claro. Eguía tampoco. Eguía, no, Eguía sí. Eguía sí. Lo que pasa es que, Eguía es radical, perdón, yo no lo hubiera puesto. Pero bueno, él confió. Claro. Lo que pasa es que decidió luego colocar a otra persona como primer candidato de diputado y a él no le gustó. Claro. Esa es la realidad. Pero incluso en este mismo momento, estamos recibiendo mails, fotos, videos de gente que está recibiendo en sus hogares, ¿no? Boletas ensobradas, donde tienen la boleta corta de Javier Mele y las películas de Patricia Bullrich. Mirá. Pero eso, eso, hasta eso podría no perjudicarnos tanto. El problema es que llegan con una nota como si viniera de Javier Mele y, diciendo que apoya a tales candidatos. Lo cual es falso e ilegal. O sea, está desautorizando a sus candidatos en el distrito. Esa es la movida. No, no. No, no, lo quieren hacer parecer como eso. Para juntar votos. Claro. Gente del Juntos Poder Cambio. Está poniendo, voten a mi ley e invitan nuestra lista de diputados. Claro, claro. Porque saben que no van a ganar. Pero por lo menos invitan legisladores, invitan concejales. Lilia, sos hiper crítica, porque te conozco, o sea, de las redes y ese perfil me encanta, porque yo soy más o menos igual. Ahora, decías, aprendí cómo se hacen las listas, sin embargo, hay algunas acusaciones sobre cómo se hacen las listas en La Libertad Avanza. O sea, me contás sobre eso, qué viste y en todo caso con qué no estás de acuerdo. Barbaridades, barbaridades. Y si vos te fijás, yo fui una de las personas más castigadas. Cuando vos te fijás quiénes hicieron las denuncias, son todos candidatos de Juntos Poder Cambio. O de Start. Claro. Ahí te cae la ficha. Ok. O sea que no es verdad que se vendan las candidaturas o se cambien por favores sexuales. No, justamente favores sexuales no y que se vendan las candidaturas tampoco. Ahora, si vender se refieren a que sea un intendente que puede pagar una campaña... Ay, pero eso lo hace toda la política. Exacto. Pero es que sí, porque si vos ponés a un intendente de buen corazón, pero que no mueve ni tres personas, es malo para el que se presenta y también para todo el partido. Entonces, aparte, hay muchísima gente de bajos recursos, como yo, que participamos igual. Claro. Porque trabajamos, porque nos esforzamos y hay un montón de casos. Muchísimos. ¿Vos tenés una...? Sí. Sí. No, decime, decime. El DIPI lo dijo. Ustedes creen que yo puedo pagar 50 mil dólares. Ah, no, claro, claro. Che, pero aporta otra cosa. Vos tenés una cercanía con Milena desde hace muchísimo tiempo. Se te presenta ahí como desde la asesora, la fotógrafa, la peinadora. Sos todo eso, sos amiga. ¿Qué sos? Yo soy especialista en sistemas, pero soy amiga de Javier. También soy artista. Él también. Sí. Nos conocemos así. Entonces, cuando yo le corto el pelo, lo maquillo, yo voy por el voto bombacha. Ah, lo tenés claro eso. Yo soy la creadora del voto bombacha. Y digo, che, tenemos un candidato fachero, vamos a explotarlo. Lo que pasa es que haya vivido como un vagabundo hasta hace poco, porque le importaba muy poco su aspecto. Cierto es, cierto es. Es un tema. Se cortaba el pelo recién cuando le tapaba los ojos. Es un tema. Ahora yo dije, si hay un 1% o un 2% de mujeres que van a votar por eso, no me importa que el voto esté errado. No puede dar la diferencia. Así que, Javier, te voy a cortar el pelo. Te voy a dejar patillas porque me gusta Wolverine. Te voy a maquillar cuando vayas a la tele. Y aparte somos amigos. La pasamos bien estando juntos. Claro. Vos también le dijiste esto de que las fotos tienen que ser todas de arriba o de abajo. No, de arriba. Tienen que ser de arriba, ¿no? De arriba. De arriba. Odio que haga Duck Face. Ajá. Eso que sería. Pero entiendo lo... Cuando pone la boquita así. Ah. Pero eso, yo lo entiendo... Que hace Demoria Kazan, sí. Bueno, yo lo entiendo porque en todas las fotos salen igual, por lo menos. Es como la hamburguesa de McDonald's. Vos vas a buscar una hamburguesa de McDonald's porque es riquísima. No, porque es igual en todos lados. Entonces, en las fotos, ¿sabes que ahí sale más o menos bien controladamente? Y te lo digo yo que, como artista, estoy expuesta a que me saquen muchísimas fotos en los eventos. Y ya tenía mi pose. Tal cual. Como Julio Iglesias. Yo sé que así me veo bien. Así me pongo. Contame eso. Artista, ¿qué es ser cosplay? Y en todo caso, si ya tenés preparado tu atuendo para la jura. No, no tengo preparado nada. Pensé, dije, che, me voy a ir cosplay como dice la japonesa. Porque es una japonesa que es diputada que se fue de Sailor Moon. Ah, mirá. Pero no. No, sí, sí. Vas a separar una cosa y la otra. Está bien. Voy a ir cosplayada de diputada. ¿Ves? Ahí está. Eso me gustó como concepto. Es muy bueno como concepto. Y lo cerramos ahí. Che, Lilia, muchísimas gracias por la charla. Éxito en las elecciones. Contanos, diputada, ¿por qué distrito? ¿Cómo se te vota? Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Voten la lista de mi ley en Buenos Aires. Y ahí estoy. ¿Vos estás número? Ocho con dieciocho puntos dentro. Ahí está. Y está dentro de lo alcanzable entonces. Che, Lilia, te dejo. Sí, sí, sí. Puede ser que según las encuestas no, pero depende del encuestador. Depende del encuestador. Depende del encuestador. Che, Lilia, muchísimas gracias por la charla. La seguimos en cualquier momento. Gracias a vos, Nico. Un abrazo. Lilia Lemoyne, que es entonces candidata a diputada nacional en el número octavo por la Provincia de Buenos Aires. La libertad avanza, que es la lista de Javier Milley. Gracias. 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 Gracias.